Te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. La periodista de espectáculo se mostró muy emocional utilizar parte del atuendo que usó nuestra reina de belleza y animaceta en el certamen Miss Universo 2021. Magali sorprendió a propios y extraños al aparecer en el inicio de su programa Magali Te Vela Firme, luciendo las alas del traje típico. En la más reciente edición de su show televisivo, la hurraca se convirtió en toda una modelo y desfiló muy elegante en su set de televisión. Cabe señalar que el lunes 24 de mayo, Magali entrevistó a nuestra reina de belleza, quien quedó en el tercer lugar del certamen más prestigioso del mundo, donde confesó detalles inéditos de su participación en el concurso. Yo voy a recibirla en este set, ya mi maceta, nuestra Miss Universo. Este es el traje factuoso y asombroso que ella utilizó en las pasarelas del Miss Universo y que nos impresionaron a todos nosotros, sobre todo por el trabajo creativo de este diseñador peruano que le confeccionó el traje típico, por el simbolismo que son estas alas que representan a nuestra bandera peruana, añadió Magali Medina. Recordemos que la ingeniera de sonido regaló una noche memorable en la pasarela del Miss Universo, a lucir un espectacular vestuario que tiene como protagonista la pariguana, ave que sirvió de inspiración para que José de San Martín cree la primera bandera peruana. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!